Nosotros hemos visto hoy esta mañana en la tranca más a aquel lado que estaban algunos 500 personas así, pero nada que ver de ese sector. Hay identificadas personas que en otros municipios que a nivel del norte Potosí y además se están manejando a nivel del departamento de Potosí. Entonces como potosinos nosotros hemos bien clarito, hemos dicho, nosotros no hemos visto con buenos ojos esta marcha. Creo que algunos compañeros están veniendo inocentes, por lo tanto el gobierno o esta tarde que está haciendo un acercamiento diálogo, pero sin embargo nosotros queremos que no confunden, que no confunden. El compañero, ante la opinión pública que debemos denunciar, que es el señor Rafael Quispe, tanto se protagonizan a nombre de Potosí, norte de Potosí, No, no, que no nos maneja Potosí, se quiere meter, entonces que se meta de que es su institución del CONAMAC, ni siquiera nos representa que es una autoridad, ex autoridad, ¿no? Entonces por eso nosotros hemos dicho rotundamente que no nos maneja el departamento de Potosí, el señor, el caballero Rafael Quispe.